Aquí viene, esto es Este es el Telekiller Este es el que va a reemplazar todos los televisores del mundo Es algo conocido Y como todo es que Estoy totalmente volviendo con eso Odio cuando la gente usa esa referencia diciéndolo Este es el asesino de lo que sea El asesino del iPad, de lo que sea Ya sabes como que este nuevo producto va a reemplazar el El producto que ha esquinado el mercado Totalmente bromeando Esto no es lo que es, esto es de Toman Es un Harley Benton y es su Tele Y he estado esperando esto desde que lo pedí Pero no puedo hablar Y estamos en noviembre Y sí, hay grandes grapas aquí Así que abramoslo y veámoslo Estuve esperando esto con ansias Lo diré justo antes de abrirlo Tengo expectativas No tenía ninguna para el último Harley Benton El que ves aquí Porque no sabía nada acerca de ese Pero solo porque tanta gente me ha dicho Muchas personas Probablemente una o dos Han dicho que son realmente buenos Así que Ten cuidado de no Arranca mis dedos de estos grabs Doble caja Que es como debes hacerlo Especialmente este vino de Alemania O mencionaré Ok, así que tomó como si estuviera en espera Durante mucho tiempo Y estoy fuera de cámara Así que déjame bajar aquí Estuvo en reserva Durante mucho tiempo Una vez que finalmente llegó en stock Se retrasó varias veces Una vez que finalmente llegó en stock Trató cuatro días en llegar a Canadá Desde Alemania Oye, ¿cómo va todo por allá? Y daré el desglose completo de precios En un minuto también No tomará tanto tiempo hacerlo Como lo hice en el último video Pero lo que tienes que pagar A las sales adicionales Y envío y todo eso Bueno Eh, no sé No sé qué es esto Oh, es Es un mantel para colorear Como cuando estás en un restaurante Cuando eres niño Oh, es bastante pesado Esa es mi primera impresión Es pesado Esta es una caja pesada Es pequeño y pesado Espero que no sea demasiado pesado Espero un segundo Mi equipo está Hoy estoy de vacaciones Así que tengo que hacer todo el T52 HBT52 Ese es el número de modelo Oh, sí Tiene algo de peso Y disculpa si estás oyendo Niños y perros corriendo arriba Esta es una habitación insonorizada Pero no bloquea los sonidos de golpes Así que Está bien, abramoslo Porque estoy esperando No quiero esperar más Estoy esperando desde agosto Lo cual también es interesante Porque también viene una Fender Telecaster Y he estado esperando eso Durante el mismo tiempo Y no me enojo por esas cosas Porque Estamos en una situación Donde Todo se retrasa Y no es culpa de nadie En este punto, ¿verdad? No es culpa de nadie Es culpa de alguien Es tu culpa Se elimina eso Llevando una canceta de Fender No me fijé esto muy bien Simplemente agarré la primera canceta que encontré En el contenedor de basura por la mañana Está bien Y aquí está Es mucho más rosa de lo que pensé que sería Esa broma es tan tonta Amarillo de televisión De nuevo me gustan estas pegatinas Eso está guay En caso de que no puedas leerlo Porque es una fuente pequeña En caso de emergencia Rescata mis guitarras Oye, esto está bien empaquetado Hasta donde sé Realmente no sé mucho sobre nada Porque soy algo tonto Pero hasta donde sé Esto es para competir con Perdón Acabo de cenar Y estoy lleno de gas y dulces Porque recientemente fue Halloween Esto es para competir con el Classic Vibe 50s Tal vez Quizás Oh, eso es pesado Es pesado, chicos No me gusta eso Pero quiero decir Oh, hombre Esto es un ladrillo Oye, tienen dos pegatinas Eso compensa Oye, hay un cable aquí Ahora puedo tocar la guitarra Eso es genial Hay un cable y una llave Allen Qué bien Me gusta eso Oye, ¿sabes qué? No lo sé, no tengo nada que decir Me lo siento, animal Realmente lo lo meto por eso No se merece eso Está bien Vamos a verlo Este paquete es bastante bueno Está bien Creo que es un rubio Butterscotch Podría ser algo natural Quizás Más de un color natural Gracias por... ¿Sabes qué? Voy a elogiarlos ahora mismo Gracias por usar este tipo de bolsa Y no esa maldita cosa chirriante Eso me mata Pero, hombre Esto es pesado Tanto cielo Aquí vamos Ahí está Esa cosa pesa una tonelada Oh, no Creo que alguna vez Hayas sentido una telecaster tan pesada Estoy hablando como Oh, hombre Wow Wow Está bien Veamos lo que dijeron aquí Ha sido revisado por 2,562 Es parte del Borg aparentemente O algo así Oh, hombre Hombre del dedo del pie Eso es pesado Buen cuello Oh, es un cuello realmente bonito Casi me hace olvidar el peso Eso es un mástil realmente agradable Solo sintiendo Es como Uh Me recuerda a la serie del jugador Me gusta este mástil Más que el Classic Vibe Lo diré de inmediato Esa es una primera impresión Roswell Está bien Entonces guardaremos estos Highs Ahí vamos Es pesado Es un trozo pesado ¿Qué tipo de madera es esta? Creo que Uh Creo que es un Creo que vi en el sitio Que son unas pocas piezas De fresno americano Descanse en paz Sean Connery Bien Afinémoslo Vale Solo estoy mirando las cosas aquí Primeras impresiones, ¿verdad? Simplemente diría lo que noté de inmediato Después de tocar con tantas marcas Me gusta el cuello Tiene una sensación satinada Puedo sentir un poco la raya del zorrillo En la parte de atrás Solo un poco Pero otra cosa que noté de inmediato Es la toma de salida Es algo así como una taza Pero también la... Claro, sí Nunca he visto ese tipo antes ¿Cuál es otra cosa? Ah, las virolas Son pequeñas Son mucho más pequeñas que en una defensa O cuadrado Entonces es genial Entonces es genial Es una regla justa Y es genial Si tengo las primeras impresiones Ahora tengamos las primeras impresiones Eso ni siquiera tiene sentido Voy a decir algo también Algo también... Horrible No debería hacer estos videos A las 3 de la mañana No funciona Solo estoy bromeando Es justo después de la cena Lo que voy a decir Es que la gente se queja varias veces En los comentarios Es como si tuvieras tu carrera de guardabarros Al revés Y... Estoy como... ¿Estás viendo tu video? Al revés No, ves que el logo está al revés Así que prefiero el doble acolchado Y eso lo pone al revés Detén los chirridos, por favor El cuello es realmente agradable Sin trastes afilados Oh, creo que iba a decir que es un poco grueso Sensación de grosor Está bien, vamos a probarlo No me gusta Hombre, es pesado Vaya Así que voy a hacer un video De inmersión profunda Eventualmente Probablemente Normalmente Me lleva un par de semanas Porque tardan mucho en hacerse Pero... Hace el peso Voy a adivinar ahora mismo Así que vamos a... Vuelven un par de semanas para el análisis profundo Y voy a adivinar el peso ahora Dije eso dos veces ¿Qué le pasa a este chico? Acabas de comer azúcar Voy a adivinar Voy a estimar Y si no estás familiarizado con los términos de béisbol Voy a hacer esto como en un campo de hockey Voy a hacerlo como en un estadio de cricket Lo voy a hacer como en fútbol Estadio de fútbol Terrible Se siente un poco como un interruptor barato Veremos ¿Qué estaba diciendo incluso? Cálmate Vamos a tomar una respiración profunda aquí Voy a relajarme Estoy tan emocionado porque es una Telecaster Bueno, el peso de esta guitarra Voy a suponer que son nueve y medio libras Quizás diez Quizás diez libras Como si se sintiera bien ahora Está en mi pierna Pero... De acuerdo De todas formas Vamos a afinarlo ¿Unicación de afinación? Oh, en realidad ya está afinada Eh... Eh... De... Ah, la cuerda que está desafinada Siempre es la cuerda que Es como si se amontonara Justo en el... O la cuerda que también Esa es la hora Los dos de... Los de... Eh... Los de ellos están desafinados Ok, comenzaremos Sí, supongo que los electrónicos son Bastante baratos Pero oye Hablaré del precio en un segundo ¿Sabes qué? Antes de que empiece a tocar No querrán subirme a tocar Pero repasemos el precio muy rápidamente Y no voy a perder demasiado tiempo Sacando una hoja Y hablando de ello El precio que pagué Así que estamos mirando aquí Voy a poner como el precio en euros Y luego Conviértelo a canadiense Para que veas el precio canadiense aquí O está aquí No lo sé Gasté todo mi presupuesto de BFX En el último video Por lo que podría ser un poco dudoso Pagamos algunas tarifas de importación Que es como deber impuestos y UPS Así que hay esa cantidad Y luego combinas eso con eso Y es como ese precio Así que Creo que estoy mirando alrededor de 358.69 dólares canadienses ¿Verdad? No sé en los estados Si ustedes pagarían Las mismas tarifas de importación Obviamente no los mismos impuestos Pero oye Tenemos atención médica gratuita Así que tomaré ese clásico Vibrante 50 En Canadá Es como 559 Más impuestos 3.09 dólares En los estados unidos Solo una comparación Ok Y eso es realmente a lo que Si Los botones se sienten bien Eso es realmente a lo que Lo estamos comparando Los botones son pequeños El interruptor selector Se siente El tallo se siente barato Pero El cambio realmente se siente bien Vamos a conectarlo Y estoy completamente No preparado para esto Gracias Eso se ve realmente bonito Parece casi como un arce tostado Sería honesto Porque yo solamente miento Eso es el medio Como el cuello Y el puente Ahora el puente Esta es la salsa secreta Que todo el mundo Quiere escuchar Salsa Big Mac Yo todavía no estoy listo Ahí vamos Listo Eso está bastante bien El cuello de esto Es realmente agradable Vaya Estoy más impresionado Con esto Que con el S Es el pequeño Vamos a darle un poco de suciedad Solo un poco de suciedad De nuevo siempre menciono que esto no es una demostración de sonido Sé con certeza que este micrófono Está al máximo Porque no es así como se graba la guitarra Me gusta eso Lamentablemente ya no tengo los clásicos 550 Tuve que venderlo con uno de mis hijos Voy a decir que me gusta más este mástil Pero Eso es una cuestión de preferencia personal ¿Verdad? El cuello de la clásica 550 Es más delgado y brillante Así que este es más grueso Y satinado Y ya puedo sentir la suciedad en mis manos Eso definitivamente me inspira a tocarlo Por un momento Así que este es una buena señal Es el hora ¿Sabes qué? Realmente no necesitas mucho más Pero esto Vino con un cable Creo que ya mostré eso Ah, también es un cable en ángulo recto Eso es inteligente Eso es importante ¿Sabes qué? Voy a decir que esto es algo genial Es un cable barato Pero me gusta tener los cables de ángulo recto Si eso no se va a tener una tele Eso es lo mío Explosión Vale Bonito cuello Oye, bastante bonito cuello Es bastante agradable Ah, sí, el cuello es realmente agradable Eso es súper importante Los afinadores parecen los afinadores de un ambiente clásico Lo siento Mi guitarra de calidad Desde 1997 96 estuvieron un año horrible 97 es cuando lo retomaron Vale Eso va a serlo por este video Bastante bueno Sí, estoy contento con ello Estoy impresionado Excepto por esto Excepto por Oh, hombre Hombre del dedo Oh, hombre ¿Qué hiciste? ¿Es esto como un...? Sé que se supone que esto es ceniza Es como ceniza que se empapó en un lago ¿Es eso una cosa? Ya ni siquiera sé de qué estoy hablando Bueno, eso es cuando termino el video Es porque Eso es lo que pasa Entonces, aquí vamos Este es el Team 92 Creo que es bastante genial Estas son mis primeras impresiones al respecto Y se siente como... Se siente como algo de Fender Es como un cuerpo De tamaño completo Todo se siente bastante bien Sí, estoy bastante impresionado Cuanto más lo miro Eso Muy genial ¿Qué? Es... ¿En serio? ¿Es ese? ¿Por qué hicieron eso? Un pequeño fragmento de una vista justo aquí Lo mostraré en las fotos más tarde Parece que uno, dos Tres Wow, están justo en las líneas Bastante bien Uno, dos, tres, cuatro Cinco Tal vez cinco partes del cuerpo Pero la quinta parte Es como esta pequeña cosa En la parte superior Así que no sé por qué nosotros Eso es algo tonto Pero realmente no importa Lo golpearon bastante bien Bonito Me gusta Va a ser aún mejor Cuando quites el plástico Porque eso es lo que importa Una vez que quites ese plástico Es tuyo Bueno, eso va a ser todo Para este video Si eres nuevo en el canal Lo siento No sé por qué Aquí, pero estoy bromeando Por favor, suscríbete Y haz click en me gusta en el video Y comparte esto con tus perros y gatos Porque nadie más lo está viendo A los perros les gusta Sé que a mi perro Sam le encanta Sí, este es el tipo de cosas Que puedes esperar escuchar Tonterías Nadie más hace esto Estoy bastante seguro De que soy el único No tienes cerebro Ese hace videos de guitarra en YouTube Al menos yo soy Oye, lo que no tengo en mi habilidad Con la guitarra Simplemente lo terminaré con eso Si estás interesado Tengo enlaces de afiliado a Toman Si te gustan esas cosas Échale un vistazo En la descripción Ahí es donde van a estar Van a ser enlaces De texto URLs Cosas de informática Si te gusta ese tipo de cosas No sé a qué nos referimos si te gusta eso Solo haz click Haz click ¿Qué significa eso? Lo siento Te lo explicaré Lo que significa es Enlace de afiliado Si compras algo con uno Enlace de afiliado O tengo un porcentaje de esa compra Y no cambia el precio No significa nada para ti Es solo algo para mí Así que puse ese dinero En comprar cosas como esta Así que déjame saber Qué piensas que ese negocio nos hizo Porque hay gente En los estados Que compraron estos Déjame saber si eres de los estados Y compara ese precio Te encanta hacer la conversión de americano A canadiense ¿Pero fue este un buen negocio? Creo que Ya sabes Es más barato que el Classic Vibe seguro ¿Sabes? Tienes el nombre de Harley Benton Que nadie sabe qué significa Es un coche de motocicleta Este es el lugar Donde vamos a terminarlo Dame tu opinión Deja algunos comentarios abajo Hazmelo saber ¿Qué piensas de estos? Y vuelve de nuevo Para un video en profundidad De nuevo Landon Que tengas un buen día Vaya Toca la guitarra y diviértete Nos vemos en el próximo video Cuídate Bastante bonito ¿Es eso cuánto cuesta? Ahora recibo 50 Es cada vez que digo Que es agradable Agradable Dulce Si es agradable Un saludo Si es agradable Y a cada vez que Se acabe Cabe